Hoy tengo que aclarar como primera autoridad que esos 100 millones de pesos no serán entregados absolutamente a nadie porque no hay una captura como tal y que efectivamente, independientemente del grupo al margen de la ley, que vuelva a parecer un sujeto como Mostrico, con las mismas determinaciones y características, vamos a volver a ofrecer plata o recursos del municipio Arauca como recompensa porque no podemos seguir permitiendo que en nuestro territorio, en nuestro municipio, vuelvan a operar de esa manera tan atroz, porque finalmente fueron crímenes que hoy tenemos que reconocer que fueron concebicia, que fueron algunas cosas inhumanas que se cometieron en nuestro territorio. ¿Alcalde, en qué sitio exactamente fue el contra del cuerpo? ¿Se habla que en la vereda de Bogotá, se habla que en la calle de Caracol allá, la vereda de Bogotá, en cuál? Bueno, la información que se tiene por parte de familiares fue en el sector de Cubarral, fueron familiares a recogerlos hasta allá y lo trajeron montado en una canoa hasta el puente de la vereda de Bogotá, donde nos acercamos el día de ayer, yo hice presencia allá, hablé con los familiares, el reconocimiento primero por parte de la hermana, de los familiares que identificaron el cuerpo, pero queríamos ser responsables a la hora de emitir la información porque necesitábamos tener la certeza de que era alias Mostrico con las huellas dactilares, con la prueba de ADN y que finalmente pudiéramos identificar los tatuajes que tenía en el cuerpo. ¿De cuánto cuerpo se está hablando, alcalde? Solamente un cuerpo fue el encontrado en este sector. La información que tenemos es que dos de los miembros de esta organización, de este grupo, fueron los que cometieron el asesinato y en este momento se encuentran huyendo fuera de nuestro territorio por el asesinato de alias Mostrico. Alcalde, muere la cabeza de esta banda, pero también quedan otras personas, otros adeptos. ¿Cómo trabaja usted de la mano de las autoridades para buscar la manera de eliminar ese tipo de actuares delincuenciales de nuestro territorio? De aquí en adelante vamos a hacer operativos más frecuentes y lo repito, si tenemos que volver a ofrecer 100, 200, 300 o 500 millones de pesos desde el Fondo de Seguridad para dar con la captura o respectiva neutralización de cualquier sujeto que le cause daño a nuestro territorio, lo vamos a hacer. Yo hoy tengo la certeza de que esta banda delincuencial queda totalmente exterminada en nuestro territorio porque tenemos conocimiento pleno que la mano derecha de alias Mostrico, quien era el que cometía la mayoría de asesinatos, se fue jugado hace alrededor de un mes y medio hacia territorio venezolano. Mostrico no solamente delinquía con ciudadanos colombianos, sino que delinquía con ciudadanos venezolanos porque él estuvo preso en un momento en una cárcel de Venezuela, se fugó de esta cárcel y volvió a cometer delitos en nuestro territorio. Se habla que esta persona hacía parte de los grupos al margen de la ley, pero también se manifiesta que estaba creando un grupo delincuencial propio. ¿Eso está verificado por las autoridades? Bueno, lo que tenemos conocimiento es que esta persona tenía su propio grupo delinquiendo porque efectivamente los que conocemos nuestro territorio sabemos que hay sectores donde los grupos se han disputado los territorios y este muchacho, por no tener cabeza visible frente a un grupo al margen de la ley, delinquía en cualquier parte de la capital del departamento de Arauca, arrancó delinquiendo en el sector de Montserrat, pero terminó trasladándose hacia el sector de Barrancones, del sector de Feliciano, Bogotá y alcanzó a recorrer muchos sectores de nuestro territorio. Y efectivamente, yo como primera autoridad y según toda la información que nos han enviado la misma población y personas que estuvieron muy cerca de él, es que él empezó a tratar muy mal a los miembros de su organización, empezó a justiciarlo directamente él, como ocurrió con el atentado que le realizaron a uno de sus miembros en el sector de El Remolino y finalmente fueron los miembros de ese grupo quienes terminaron ajusticiándolo por miedo a que los fuera a asesinar a ellos mismos. ¿Así como esa banda, ¿se tiene conocimiento de la aparición o la aparición de delincuencia? No, efectivamente, en este momento no, tenemos mayor presencia institucional en todos lados, estamos a la espera del fortalecimiento de la entrega de 20 motos al Ejército Nacional, unos vehículos para mayor patrullaje, unos botes y unos motores para nuestra Armada Nacional y unas herramientas para la Policía Nacional. Dispusimos de alrededor de 3 mil millones de pesos por primera vez en la historia de regalías para fortalecer la fuerza pública y hoy estamos hablando de un proyecto para el mejoramiento y el sostenimiento de las cámaras de seguridad de nuestro municipio y de aquí en adelante. Como lo hice en esta oportunidad, voy a seguirle poniendo el pecho a cualquier situación que se presente en nuestro territorio, independientemente del grupo que sea o que aparezca. Aquí han aparecido grupos, como en su momento intentó aparecer el famoso tren de Aragua y fue por denuncia de nosotros mismos, de la presión de la parte política y después de la presión de los grupos de nuestra fuerza pública que terminó destruyéndose ese grupo. Y no podemos permitir que hoy, por el conflicto armado que tiene el ELN y las disidencias de las FARC o las FARC, terminen ingresando nuevos grupos a sembrar más terror y más zozobra en nuestro territorio. Por eso he sido constante en llamar a estas dos agrupaciones guerrilleras del ELN y de las FARC que se sienten en una mesa de diálogo y paren el accionar en nuestro territorio.